Y aquí está el defensor blanco Vale, a ver, esto es bastante chungo, me han dicho Toma, 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 me cago en Dios, cuidado Vale, a ver, vamos a luchar aquí un poquito, a jugar ¡Hostias! ¡Guarro, guarro, guarro tú! ¡Qué guarro! Sua, ¿qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Hollow Knight Y si os acordáis, en el último hicimos los dos finales, ¿vale? Que desbloqueamos con el amuleto negro, ¿vale? El corazón del vacío Pues bueno, entonces diríamos que ya nos hemos pasado el juego Ya estamos listos para cambiar de etapa, ¿no? Pero no, no, no me gustaría ir a uno al panteón de los dioses Pese a que tengo muchas ganas, ¿vale? Lo que me gustaría ahora mismo sería ir a por el caballero blanco, ¿vale? El caballero, no, el defensor blanco, ¿vale? La versión onírica del defensor del estiércol Y nos hemos dejado también un boss onírico en el nido profundo, ¿de acuerdo? Uno que, el que os dije de la guadaña que va dando vueltas, está ahí, ¿vale? Así que haremos todo eso y de paso nos vamos a ver la historia de amor Que ha surgido entre el pintor y el herrero Me cambio de sitio y empezamos Vale, ya hemos llegado hasta aquí Así que vamos a entrar a ver qué sorpresa nos encontramos Ok, tenemos aquí al pintor que está pintando Al escarabajo que como os dais cuenta El escarabajo rey este, ¿vale? Es el herrero Vamos a escuchar Bueno, vamos a leerle la mente primero Una vida empleada o un trabajo solitario Esto es mucho mejor, ¿vale? Se ha dado cuenta que la herrería, ¿vale? Que está encerrado en su forja, no Prefiere ser el objeto de los cuadros de este señor Forja Guijones Saludos, viajero Qué extraña coincidencia al que nos volvamos a ver en un mundo tan vasto como este Debo darte las gracias por no matarme cuando te lo pedí Al principio estaba enojado Pero tuve tiempo para pensar Y ahora puedo ver la sabiduría que esconde tu decisión El tío ha encontrado otra vocación, ¿vale? O sea, está bien Ha llegado a la cumbre De su vocación de herrería Y ahora viene aquí a una A otro tipo de vocación Que en el fondo no tiene tanto límite, ¿no? Esta vocación es más extensa Se acaba cuando tú quieres No cuando has forjado un aguijón que ya es perfecto, ¿me entiendes? El mundo está hecho de algo más que metales y armas Salí a explorar y pronto encontré mi camino Sheo es un maestro de numerosas artes Y ha prometido enseñarme lo que pueda Creo que aquí hallaré la felicidad Y el amor, amigo Hallarás también el amor Me temo que no puedo explayarme Si me muevo demasiado la obra del maestro Sheo se arruinará Y odiaría verlo consternado A pesar de que pueda parecer un tipo imponente Es bastante delicado Vale, no me dice nada más Vamos a ver qué tiene que decirnos Sheo, maestro de pintura de aguijones Oh, mira quién se nos han oído Somos un grupo bastante colorido, ¿no? Eh, yo no quiero un menaje a tres, ¿eh? A mí dejadme fuera de este trío Por favor Este tipo de ámbulo hasta mi choza Bastante afligido y en busca de una nueva vocación Hablamos y descubrimos que compartíamos el amor Por crear Y el amor por otras cosas Quédate con nosotros si quieres Que no quiero un menaje a tres Por favor, a mí dejadme aparte, coño Tengo más pinceles y pintura de sobra Cuando te canses del aguijón No dudes en acompañarme en la búsqueda del arte Este tío es un... Es un poco, ¿eh? Todo ser vivo masculino que haya a su entorno Lo quiere acaparar para él Lo bueno es que no le obliga, ¿vale? O sea, este señor escarabajo está aquí Porque él quiere estar ¿Vale? Así que bueno, le irá el rollo No sé Vale, no nos dicen nada más Venga, pues Vamos a hacer lo siguiente Que es Irnos a por el bosonírico de la guadaña Vamos allá ¿Qué es ese ruido? ¿Soy el único que está escuchando cosas? ¿Qué es ese puto ruido? Ya no lo escucho ¿Qué era esa mierda? Vale, se está escuchando más fuerte Mira, mira, mira Es la seta esa Vale, ¿y cómo hablamos con este bicho? ¿Señor? Vale, ¿se da la vuelta? A ver, ¿podemos hablarle? Bien ¿Qué cojones? ¿Cómo que me hablas, tío? A ver, yo creo que me tengo que poner el amuleto Ya sabemos dónde está este tío, ¿vale? Ahora vamos a buscarlo Me tengo que poner un amuleto, ¿no? Para entender a este tío El amuleto de los hongos puede ser Hongo con esporas Vale, pues nos lo ponemos Y ya que estamos nos vamos a poner A poner el blason del defensor Únicamente para que veáis una sinergia que hay con estos amuletos, ¿vale? Si cargamos el blason del defensor con esto Vale, lo que veis ahora es que con el blason del defensor En lugar de salir esporitas Sale todo el humo del blason del defensor, ¿de acuerdo? No sé yo si va a hacer más daño, ¿no? Pero bueno, es una sinergia Ya que vamos con este amuleto Para ver si podemos hablar con este tío ¡Señor! ¿Me habla usted? Ahora lo entiendo A ver Es agradable poder ayudar a tus amigos ¿Así que ya no tienes hambre? Vale, efectivamente Señor Z Efectivamente para hablar con este tío Necesitamos el amuleto este de las esporas raras Ok Sí, menudo apetito Me has impresionado Aún así todos nos movemos Antes o después Vale, creo que esto es una referencia al juego De... De Angry Knight Que hizo Team Cherry antes de Hollow Knight ¿Vale? Que usaron el mismo modelo de personaje Para hacer cosas más importantes Tal vez ¿Se puede lograr tanto en tan poco tiempo? ¡Oh! Puedo leer la mente igualmente Aunque no esté ya Sorprendente Wyrm pone a los insectos bajo su servidumbre Hasta que pasen siglos y reinos se derrumben ¿Ok? Y elmos y corazas en polvo se convertirán Pero el señor Z se reajustará Muy bien Vale Voy a ir con este amuleto igualmente ¿Vale? Con el amuleto del... Del blasón del defensor y el de esporas Única y exclusivamente Por si nos volvemos a encontrar Al señor Z en algún lado Lo que tengo yo entendido Es que si te encuentras a este señor En todos los lados En los que te los puedes encontrar Básicamente vas a poder hacer un final Como secreto del juego O algo así ¿Vale? Yo no lo tengo claro del todo Porque no lo he hecho nunca eso Así que bueno Ya que estamos ¿Vale? Iremos con esto Por si nos lo encontramos en más sitios Venga Voy a seguir mi camino Hacia el... Hacia el boss de la guadaña Estoy escuchando más ruidos A ver Sube por aquí un momento Uy Mierda puta Tenía que haber esta planta aquí ¿Vale? Planta afuera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Por qué se escucha esto aquí? Ha salido... Mira Sale como un rayo de luz ¿Qué está pasando? Estoy descubriendo muchas cosas ahora Esta frontera mantiene a raya Lo que rasga y se retuerce Su señor muerto De una casta antaña honrada Sumo se refiere a Wyrm con esto Su madre sellada Ahora tan solo una bestia común Madre sellada Como visteis No se podía mover la dama blanca Supongo que sí que está hablando De nuestro padre y nuestra madre No hay paz entre ellos Y nuestro pueblo ¿Y esto qué me aporta? No lo entiendo ¿Me dice algo más? No No entiendo por qué hay estos diálogos aquí Y por qué se activa ahora Y no después O sea Supongo que tiene que ver Con el amuleto este Que llevo puesto ¿No? De los hongos Vale Ya hemos llegado a la zona Donde teníamos que estar Que es la de farmeo Creo que es bajando por aquí Por donde está el boss Vamos a comprobarlo Uy una araña Que bien Que rico A ver supongo que tiene sentido Siendo en hilo profundo Que hay arañitas ¿No? Esto debe ser por aquí ¿No? Vamos a entrar A ver Diría que sí Diría que sí No sé por qué Me da esta sensación Como que está apartado esto ¿No? Si esto tiene Mira mira Ahí está Ahí está Este es el tío de la guadaña Perfecto Pues será el último boss onírico Que nos falta Y ya de aquí Nos iremos al avidente Para ver cómo desaparece Vaya Un colega guerrero ahí fuera Pensé que era el único Con valentía y fuerza suficiente Para sobrevivir En esa nauseabunda Y olvidada mina Soy Galien Vale Ya nos ha dicho su nombre Galien El guerrero más fuerte De Hallowness He vivido en este lugar Monstruoso Para probar mi fuerza Imagino que también Querrás probar tu poder ¿No? Si Tú y yo pertenecemos A una extraña estirpe Al contrario que este Pobre diablo Que ya ha caído Me temo que el mundo No es un lugar agradable Para los débiles Se refiere a su cadáver Cuando está diciendo esto El tío no se da cuenta De que está muerto Entonces Luchamos Probemos nuestra fuerza En un combate sin igual Vale Retar guerrero onírico Sí Vamos allá Vale Se levanta la guadaña De verdad Y empieza a dar vueltas A ver esto Esto creo que es un poco complicado Vale En realidad no Porque el tío va dando vueltas así Con esquivar la guadaña Y creo que tengo Y tiene más mierdas Vale A ver Bueno Es que ya lo tengo muerto De todos modos Ya está No ha sido para tanto No ha sido para tanto Vale Creo que ahora se dará cuenta ¿No? Que es el que está ahí Hecho caca A ver Voy a llenarlo de mierda ¿Vale? Para que sepa Dónde está ya Lo que pertenece Y que es él En realidad Es una caca ¿No? Guerrero más fuerte Joder Pero si ha sido un paseíto Tío Increíble Me han derrotado Esto es Lo que se siente Cuando te superan Aún así soy fuerte ¿O no? Cuando veas a nuestro rey ¿Le hablarás de mi valor? Sí Él te envió Para ponerme a prueba ¿Verdad? Sabía que no había olvidado Al valiente Galien Estoy listo Para unirme a vosotros Hermanos Tú Y yo Déjanos abandonar Este lugar Juntos Vale Pues no se ha dado cuenta Que era el cadáver Era él Vale Bueno Ya nos lo ha dicho Básicamente Este señor Estaba aquí Para poner a prueba Su fuerza ¿Vale? 2.536 Ya tenemos más de 2.400 Ahora ya La tipa esta La Joder Me saldrá la evidente Ya se puede ir a tomar por culo Ah Portador Has vuelto Deja que le eche un vistazo A la guijón onírico Tanta esencia Cuanto brillo Verdaderamente Eres el portador Con el que mi tribu Tanto soñaba La gente de mi tribu Nació de la luz Se conformaron con bañarse En esa luz Y la honraron Durante un tiempo Esto es un poco Se está refiriendo a radians Radians es la polilla También ¿Vale? Y se refiere a Bueno radians es la luz ¿Vale? Simboliza la luz Pero entonces apareció Otra luz en nuestro mundo Un wyrn Que tomó forma De rey ¿Vale? Bien Con todo esto Ya entendemos que si Se refería a radians ¿No? Cuán caprichosos debieron ser Mis ancestros Abandonaron la luz Que les creó Le dieron la espalda Hasta la olvidaron Vale Esto es importante Nos acaba de explicar Del lore ¿Vale? Que radians creó A todas las polillas ¿Vale? Era una polilla Radians ¿Tiene sentido o no? Y que en cierto momento Cierta parte de las polillas Traicionaron a radians Para ponerse del lado Del rey pálido ¿De acuerdo? Que le ayudaron al rey pálido A combatir a radians Y así este reino Y así este reino Nació de esa traición ¿Qué recuerdas portador? No nos honres No lo merecemos Lo siento Está brillando Luz Destello Yo te recuerdo Hasta luego Polilla ¿Vale? La última polilla Decidido Que era mejor Acabar Con su existencia Aquí ya no queda nada ¿Vale? A diferencia de lo de la seta De antes que podíamos leer Ya no queda nada Hemos visto la desaparición Pues De nuestra amiga polilla Le decimos adiós Con los brazos Abiertos ¿Vale? Porque bueno Tampoco pasa nada ¿Eh? Fin y al cabo Era una polilla Y pertenecía A radians Vale Ahora nos vamos a ir Supongo que desde Estación del rey Es lo que queda más cerca ¿Vale? A las cloacas ¿Vale? Y nos vamos a enfrentar Al defensor blanco No sé si voy a hacer Todos los enfrentamientos Porque sé que hay más de uno Creo que es algo Como lo de zote ¿Vale? Pero bueno Miremos solo el primero Porque igual ya nos estamos Quedando sin tiempo O no No lo sé ¿Vale? Haré todo lo que pueda Si veo que es muy complicado Como con el zote ¿Vale? Lo haré por mi cuenta Concentrado Y así os lo enseño Directamente Y ya está ¿Vale? Venga vamos directamente Ahí Joder vaya toña Me ha pegado este cabrón Vale ya hemos llegado Vamos a tirarnos Y entiendo que ahora Si que estará ¿No? El Si lo estamos escuchando ya Vale aquí tenemos Al defensor Del estiércol Durmiendo Venga Primer enfrentamiento Contra el defensor Del estiércol Eh ¿Por qué me ha llevado Al palacio blanco? ¿Cómo? ¿Por qué estoy en el palacio blanco? Ah vale Luchamos en el palacio Ok Yo pensaba que era lo de arriba Claro aquí no hay nada Vale 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 pues venga Luchemos en más No sé Vale ahí tenemos las figuras De los De los caballeros del rey ¿Vale? Tenemos La primera diría que es la La doliente gris La segunda Que hay ahí Es la que vimos en Donde la dama blanca ¿Vale? El cadáver que estaba ahí muerto El del medio Yo diría que es el rey Diría que es el rey Si el del medio es el rey La cuarta Es Isma ¿Vale? Por la cabeza Está en forma de medio lágrima Ya vemos que es Isma Porque cuando cogimos Cuando cogimos la lágrima de Isma Vimos esa cabeza Esa forma Y el de ahí al fondo Es el caballero falso Que no es el caballero falso En sí Tiene otro nombre Ogrim o algo así creo ¿Vale? Y aquí está el defensor blanco Vale a ver Esto es bastante chungo Me han dicho Toma 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 Me cago en Dios Cuidado Vale a ver Vamos a luchar aquí un poquito A jugar ¡Hostias! ¡Guarro! ¡Guarro! ¡Guarro tú! ¡Guarro! ¡Dios! No me esperaba eso No me tienes mierdas No, no, no No sé ¡Hostia tío! Ese ataque es muy duro ¿No? A ver te saco del No, no me ha dado tiempo A darme inmunidad A esa mierda Cuidado que la manqueo Creo que la manqueo No cabrón Me tengo que curar Voy a curarme un poco No cabrón de mierda Mientras me curo No se hace eso Es una mierda guarro ¿Vale? Vale creo que me ha dado tiempo A curarme full Bien Venga toma amigo Toma, toma, toma Toma, toma Dios Fuera Nah, me dio una tío A ver, no pasa nada Porque me estoy curando medio bien Hostia, que cabrón Que pesado de mierda Es bastante chungo ¿no? ¿En la esquina estoy bien? No, me da la hostia igual Vale, segunda fase o algo así Aunque ya le he sacado mucha vida ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Me voy a curar aquí? Sería mucha casualidad Que me caiga una pelota ahora ¿no? Vale, me cura Hostia, parece que la esquina Igualmente es útil ¿eh? Contra este tío Yo pensaba que no Pero si, mira Estoy spameando eso ahí Hasta Mira, lo mato ahí Así Pues ya me lo he cargado Vale, este bicho en la esquina Igualmente es fácil Por lo que veo Vale, ahora Como se ha Se ha arrodillado Mira a sus A sus Claro, él les tiene adoración ¿no? A ellos La historia del Defensor del estiércol también O sea, no me la sé concretamente Pero Amigos míos Protegeré nuestro querido reino Tened fe en mí Amigos míos Estaremos juntos una vez más Vale Bueno, ya lo hemos hecho Yo diría que lo dejaríamos por aquí ¿Qué me ha dado? Me ha dado un poquito de esencia Hostia, me ha dado un huevo de esencia ¿eh? Que tenía como 2500 ¿no? Hemos ido a la Evidente Me ha dado un huevo tío Hostia, que tiene diálogos distintos Vale, os voy a poner el final de cada diálogo ¿vale? Porque Básicamente estoy haciendo la lucha pegada a la pared Y no es muy peligrosa A no ser que me coma alguna hostia Cuando nos haga insta-kill Pues entonces sí Pero tampoco va a tener mucha gracia Porque Bueno, la lucha Se hace fácil con esto ¿vale? A ver, dice cosas distintas Mi rey Yo creo en ti Yo creo en Hallowness A tu reino Yo le entrego mi fuerza ¿Vale? Segundo Diálogo que nos ha hecho Vale, siguiente frase Mi rey Todo volverá a ser como era ¿Antes? Vale, próximo enfrentamiento Va Siguiente frase Mi rey Hallowness Renacerá Glorioso y brillante Justo como era Siguiente frase Es gracioso que también te vean mis sueños Pequeñín Oh, habla de nosotros Tu noble porte Me recuerda A nuestro querido rey Cuando regrese Le preguntaré Si te puede nombrar caballero Qué alegres aventuras Viviremos Qué guapo Nos hablan sueños Eh Se ha despertado ¿Vale? Hola No podemos luchar con el más ¿No? Nídicamente No, porque ya podemos leer los pensamientos ¿Ok? ¿Dónde acabará la línea de los grandes caballeros de Hallowness? ¿Conmigo? ¿Puede algo así pasar de generación en generación? Vale Vamos a leer A escuchar ¿No? Que nos dice Ah, estás despierto y pareces bien descansado Me ha sorprendido encontrarte junto a mí acurrucado al despertarme Pero eres bienvenido para descansar donde quiera que el mundo te deje agotado Como el rey que nos concedió este reino para refugiar a aquellos que lo necesiten Yo ofrezco mi hogar Quédate todo el tiempo que quieras Aquí abajo donde es acogedor, caliente y húmedo ¿Nos dices algo más, defensor del estiércol? Mi cueva puede parecer muy diferente a la finura de palacio Pero todavía las memorias de mis camaradas originales y de nuestro glorioso rey permanecen frescas en mi mente Muy bien Lo hemos notado, ¿eh? La corte pálida era un lugar maravilloso lleno de los héroes más grandes de nuestra época Ah, y viéndote ahora mismo puedo imaginarte de pie junto a ellos Vale, esto es que nos va a hacer una estatua de caca, ¿no? Vale, y nos repite lo mismo Ok, entonces yo creo que me tengo que ir ahora y volver para ver mi estatua de mierda No es que sea una mierda, es que está hecha literalmente de caca barata, ¿vale? O sea que bueno, yo encantado con las circunstancias Ahí está El defensor se ha ido, no sé por qué Y aquí está nuestra estatuita de caquita, ¿eh? Este somos nosotros Hemos llegado al corazón del defensor en los sueños Y por alguna razón se ha marchado Que no sé por qué No entiendo yo por qué se iba a ir Pero bueno Lo dejaremos por aquí, ¿vale? Con estos enfrentamientos No me ha parecido ni de cerca tan difícil como Zote, ¿vale? Me ha llevado algunos intentos Pero no tantos como Zote Porque al fin y al cabo este tiene truco Te quedas al lado Y ya está Con Zote no te puedes quedar al lado Porque te va invocando muchos bichitos Que te pueden llegar a tocar los huevos Y encima el tío te salta directamente donde estás tú, ¿vale? Así que más complicado Zote gris que este Pero lo teníamos que hacer El señor este, ¿vale? Así que el próximo día ya Creo que nos vamos a ir a lo del panteón de los dioses Que no sé dónde está aún Si alguien me lo puede decir en comentarios Yo agradecido Y si no, bueno, pues ya miraré un vídeo por YouTube O una guía, lo que sea, ¿vale? Pero vaya Que será empezar de cero a algo, ¿vale? O sea, como lo hice con el sendero del dolor Que tampoco tenía ni idea de dónde estaba metiéndome, ¿vale? Así que bueno, lo dejaremos por aquí El próximo día vemos eso Déjate un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pase V ¡Gracias! 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 ¡Gracias!